Mi nombre es Violeta Flores Muñoz, fui deportista nacional durante 24 años. He ganado aproximadamente como 480 medallas a lo largo de mi carrera deportiva. Soy enfermera de profesión, actualmente trabajo en el Hospital Iste de Zaragoza y soy persona con discapacidad. Para mí la discapacidad no es una limitación, para mí la discapacidad es todo lo contrario. Es querer, es poder, es lograrlo, es arriesgarte, es hacer lo que tú quieras de corazón. Me gustaría que nos trataran como cualquier otra persona porque nosotros somos igual que todos. Nos incluyan, que nos den la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer muchas cosas igual que todos los demás. Juntos con el INDEPERI, rumbo a la semana de la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. Juntos con el INDEPERI.